Buenos días para todos y bienvenidos a nuestro canal Diálogos con el Dr. Carlos Colmenares. Buenos días, Dr. Carlos. Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de la oposición a la entrega de bienes, teniendo en cuenta las muchas preguntas de todos nuestros suscriptores de YouTube. Recordemos que el video anterior tuvo alrededor de 14 mil visitas y pues vamos a continuar hoy con el tema. Primera pregunta de uno de ellos, Dr. Carlos. ¿Se puede aceptar la oposición de la persona que se opuso a través de apoderado y no absolvió el interrogatorio que ordena la ley? El Código General del Proceso en el artículo 309 expresamente consagra de que todo quien alegre la calidad de tercero y que sea poseedor material se podrá oponer, bien de manera directa o bien a través de apoderado. ¿Se puede aceptar la oposición a través de apoderado? Claro que sí, el apoderado pues llegará con la prueba sumaria y si triunfa efectivamente se acepta la oposición. El problema que viene es el siguiente, que se aceptó la oposición y la parte interesada insiste, pues si el opositor no estuvo presente es imposible hacer el interrogatorio de parte. Posteriormente en el trámite que viene como consecuencia de la insistencia de la oposición, tendrá que absolver obligatoriamente el interrogatorio. Doctor, entonces partiendo de la base que ciertamente se puede aceptar la oposición que hace el apoderado, ¿qué sucede si la parte interesada, como usted ya lo mencionaba, insiste en la entrega o secuestro del bien? Bien, trae la siguiente consecuencia, si se opone la persona y lo hace a través de apoderado e insiste la parte interesada en la entrega del bien o en el secuestro, efectivamente viene un procedimiento, caso en el cual se tendrá que señalar fecha y hora, en el cual el opositor que estuvo presente tendrá que absolver el interrogatorio de parte. Doctor Carlos, ¿y qué pasa si el opositor se niega a responder o no asiste al interrogatorio de parte en el trámite originado por la insistencia de la parte interesada? ¿Esa persona queda notificada? Dice el artículo 198, inciso V, que quedará notificado en estrado. Queda notificado en estrado siempre y cuando se señale fecha y hora en una dirigencia o en una audiencia. De manera que en mi caso, por ejemplo, que sea permitido de que la dirigencia la haga el comisionado, pues si se insiste, el que va a conocer es el juez que está llevando a cabo el proceso. Esto es, el juez del conocimiento, en el cual tendrá que señalar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia en la cual recaudará las correspondientes pruebas. Si la señala mediante un auto, ese opositor quedará notificado por Estado. ¿Qué sucede si no comparece o qué sucede si comparece o se niega? En ambos casos, el artículo 198 trae una consecuencia que también se encontraba en el Código de Procedimiento Civil. Se tendrá, por cierto, que ese opositor no es poseedor material. Luego, es obligatorio asistir al interrogatorio de parte. Concluyo que el interrogatorio hace parte de la estructura de la oposición. Por eso es obligatorio formular interrogatorio al opositor por parte del comisionado o por parte del juez que practica la diligencia. Doctor, otra de las preguntas que nos formularon es si existe alguna diferencia entre la oposición a la entrega del bien y la oposición al secuestro. Sí, claro. Es que en la entrega del bien estamos partiendo de una sentencia, de un proceso que se ha terminado. Por ejemplo, el caso de un reivindicatorio y se queda en firme la sentencia y se ordena la entrega del bien. Al momento de practicar la entrega del bien, resulta un tercero. Esto es que no fue ni demandante ni demandado y se opone como tal. En el secuestro estamos hablando de un proceso ejecutivo, o puede ser otro proceso distinto, pero es una medida cautelar. Claro, la diferencia es enorme porque resulta que en el caso de la entrega de bienes, ese poseedor material que tiene contacto con la cosa se opone frente al demandante o obtuvo sentencia favorable. En el caso del ejecutivo se opone frente al acreedor. Y la diferencia es enorme sobre todo en las consecuencias. ¿Por qué? Porque en el caso de que se acepte la oposición en la entrega de bienes, se tiene que iniciar un proceso que en mi concepto es un proceso reivindicatorio. Y en el caso del proceso reivindicatorio, que es el único que puede iniciarse contra un poseedor material, lo iniciarían si se trata de un proceso de entrega. En el caso del ejecutivo no se puede iniciar ese proceso. Bueno, y si el opositor triunfa con posterioridad a la insistencia de la parte interesada, ¿qué proceso debe iniciarse? Pues en el Código Judicial se habla de un proceso posesorio. Yo afirmo que es un proceso reivindicatorio por cuanto el tercero que se opone a la diligencia de entrega está alegando posesión material. Y vamos a suponer que tiene más de un año. Pues no se puede iniciar un posesorio si tiene más de un año, por cuanto al mismo Código Civil habla de la prescripción que hay un año para demandar. Luego, el único caso sería el reivindicatorio, porque en el reivindicatorio es el único instrumento para poder vencer a un poseedor material. Pero el reivindicatorio lo iniciaría el demandante siempre y cuando sea titular del derecho de dominio. Por eso, en el proceso ejecutivo no se puede iniciar un proceso reivindicatorio, sino que el procedimiento allí es completamente distinto. Bien, doctor Carlos, finalmente, en el caso de ese proceso ejecutivo, ¿cuándo se formula la oposición al secuestro, también se debe iniciar proceso contra el opositor? Es que no se puede iniciar un proceso contra el opositor por esta razón tan sencilla. Cuando se trata de un proceso ejecutivo, el demandante es un acreedor y el demandado es el titular del derecho de dominio, es decir, es el propietario del inmueble. Si se opone a un tercero y triunfa el tercero, ese acreedor le queda imposible iniciar un reivindicatorio o un posesorio porque ni es propietario ni es poseedor material. El único caso es lo que permite el artículo 596 del Código General del Proceso, que es perseguir el derecho de dominio que tiene el propietario sobre la cosa. Se lleva a cabo el avalúo y se remata. Y se remata es el derecho de dominio, en el caso del cual, si se llega a cabo el remate, pues ese postor únicamente tendrá que iniciar un proceso reivindicatorio, pero ya se le ha adjudicado el inmueble. Por eso hay gran diferencia entre la entrega del bien y el secuestro del bien. No puede iniciarse el proceso en el caso del secuestro. Lo que tiene que perseguir es el derecho de dominio para que se evalúe y se remate, que es completamente distinto, está consagrado en el artículo 596, numeral tercero del Código General del Proceso. Nuevamente gracias, doctor Carlos, por su amable disposición para la respuesta de todas las preguntas que nos hicieron nuestros suscriptores y además pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que así estén pendientes de todos los videos que constantemente vamos a estar publicando referentes al derecho procesal. Bien, con el Código General del Proceso, con estos diálogos, vamos a hablar todo el tema de providencias, notificaciones, términos y recursos y todo en la parte específica y procedimiento y experiencia. Los invitamos a todos a que se suscriban y muchas gracias. Gracias.